Dicen que todos los días se aprende algo nuevo, pues bien, hoy he aprendido a romper un vaso que nunca aprendí a ver medio lleno, así que lo he roto, lo he estampado contra el suelo, que se ha convertido en un campo de minas para todo aquel que vive siempre con los pies en la tierra. Todos sus trozos han acabado esparcidos, y no sé cómo, aunque sí por qué. De repente, todos los pedazos han parecido convertirse en un espejo cuyo reflejo no era otro que yo misma. Hace 26 días que empezó el otoño, y muchísimo tiempo desde que yo paso completamente de las estaciones. Y si alguien ha sentido alguna vez el calor de una piel en invierno y el frío de un adiós en verano, sabrá pero que muy bien de lo que hablo. Mis pestañas no paran de caer con el único intento de que se cumpla un único deseo. Por eso que mis ojos estén cada vez más desnudos, y ya no pueda engañarte cuando te digo que no te quiero. Mira, llevo un año impar en las espaldas, un mundo chiquitito sobre mis hombros, y muchísimas letras en los dedos que son incapaces de articularse con la boca. He tenido ante mí el lienzo más bonito que puedas ver jamás. Que no es otro que verle tirándose el café por encima, o verle dormir en el autobús, dirección, a ninguna parte. Así que no me culpes por escribir esto. Yo todo lo hice por amor al arte. Es que, joder, tendrían que conocerte y ver esos ojos que se te ponen cuando me desnudo el alma. Para entenderme, tendrían que mirar esa sonrisa que se te escapa cuando desafías a la realidad. Y es entonces cuando sé que vas a huir sin mirar atrás, pero cogiendo mi mano bien fuerte. Conocerte sería saber que no crees en el destino. Y sin embargo, cuando algo se jode, siempre culpas a algo. Tener la certeza de que nunca llegarás pronto, viviendo a contrarreloj, porque no quieres ser esclavo del tiempo. Conocerte es mirarte y saber que nunca lloras con lágrimas, sino con sonrisas apagadas. E intuir si has tenido un bueno o un mal día solo con verte llegar. Y siempre me preguntas, ¿me quieres? Y yo siempre, siempre te respondo, claro. Y es entonces cuando dejas escapar ese interrogante en un susurro que parece una queja, pero ambos sabemos que no lo es. ¿Cuándo aprendería a no preguntarte, me dices? Y yo siempre pienso, cuando deje de gustarte la respuesta. Sabes, yo era de las que no apostaba aún duro por el amor, aunque siempre estaba en banca rota de cariño. Era de las que gritaba al mundo que dejase de buscarlo, que se había ido de putas mientras nosotros esperábamos en casa, con la cena hecha, la cama deshecha y creyendo tener el control de nuestro mundo. Pero ahora solo puedo decir que en esto del querer nadie es inmune. Que sístole y diástole aceleran involuntariamente. ¿Quién el amor? Tal vez sé quien pueda.